Este es el Honor X9 Un equipo que va a venir a cambiar totalmente las reglas del juego, no solamente por su diseño sino también por todas las características que tiene en la gama media. El día de hoy te cuento lo más importante y comencemos con este video. Iniciamos como siempre hablando del diseño, como pueden ver trae una línea totalmente diferente que me recuerda mucho al Honor Magic 4 Pro, es un equipo muy bonito y que por supuesto este enorme módulo de cámaras Matrix hace que llame muchísimo la atención. De igual forma los colores que tiene en la parte de atrás me encantan, es una combinación muy bonita y que de verdad sin duda alguna el diseño es de lo mejor del equipo. Contamos con una pantalla de 6.81 pulgadas Honor Full View, con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de 90 Hz, tendrá una relación cuerpo-pantalla del 94%. En el corazón del equipo encontramos el procesador Snapdragon 695, con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna, realmente lo suficiente para un teléfono de gama media. Bajo el software encontramos Magic UI 4.2 con Android 11, cabe mencionar que si tenemos los servicios de Google. Frente a la batería tenemos 4800 mAh con carga rápida de 66 watts, mucho ojo por aquí, el equipo verdaderamente va a cargar muy rápido. Hablando de la fotografía, su cámara principal será de 64 megapíxeles y su cámara frontal de 16 megapíxeles. Todas estas características las vamos a estar poniendo a prueba en diferentes condiciones en su respectivo análisis, este video únicamente son las primeras impresiones. Realmente este equipo es una de las mejores opciones que vamos a poder encontrar actualmente en la gama media. A diferencia de los otros equipos que presentó la marca, este siento que por su diseño, procesador, cámaras, va a venir a competir muy fuerte en este segmento. La verdad me encantó, el diseño me recuerda un poco al del Mate 40 Pro, se tenía que decir. Por temas de precio y disponibilidad aún no tenemos la confirmación, sin embargo en los próximos días les estaré subiendo mayor detalle a través de mis redes sociales. Así que estén muy al pendiente y no olviden comentar qué les pareció. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye. Gracias. Gracias.